Hola, soy Josereda y hoy estamos en un tutorial nuevo del plugin de Minecraft de BookKit de Essentials Este que tenemos aquí Y bueno, en Essentials diréis, ¿y qué es esto? ¿para qué sirve? Pues esto es, bueno, te da todo lo que dice, ¿no? Como el nombre, cosas esenciales Pues bueno, tenéis aquí como unas cosas, bueno, a ver dónde estaba Bueno, aquí tenéis los comandos y permisos y todo esto que lo veremos en el siguiente episodio Lo que sea, bueno, el siguiente episodio de tutorial que va a ser de permiso en text Pues bueno, a ver si, bueno, ahora no lo encuentro Pero bueno, aquí se puede descargar el Essentials El Essentials extra a mí, el de Electra no me gusta, es una cosa como para ver IPs y eso Pero bueno, nada, ya lo descargamos Tenemos aquí nuestro servidor Y bueno, ya hemos dicho en el anterior tutorial de crear el servidor Bueno, anterior no porque fue el de los puertos Pero bueno, pues metemos aquí el archivo zip Y le damos a crear aquí Crear aquí de todo ¿Vale? Y pues bueno, iniciamos el servidor ¿Vale? Y ahora veremos que nos va a poner un montonazo de cosas Es decir, ¿vale? Que bueno, para el permiso en sí esto O sea, para el permiso quiere decir, perdón, para el Essentials Normal, se necesita un grupo de permisos Es decir, un plugin de permisos Que en el siguiente tutorial lo enseñaré, ¿no? Porque es esencial Y dejaré una configuración así como Solo para el Essentials, ¿vale? Porque yo tengo mis plugins Eso es mi servidor y eso, ¿no? Pero bueno Pues iniciaría rápido Y... Uy, oh, no Pele, ¿vale? Veis que está el Essentials 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 Bueno, vamos aquí Y aquí se pueden configurar bastantes cosas O sea, aquí, bueno Otras warps La cual cosa es, bueno Un teletransporte ¿Vale? Y aquí lo recomiendo A mí me gusta abrirlo con esto Depende para qué cosas, ¿vale? Así que lo vamos a abrir Y dice... Vamos a hacer esto ¿Vale? Localhost Vamos a entrar a nuestro localhost en Minecraft Y a ver Si... Me da bien esto Si no me entra ¿Hola? Vale, ahora me entra Bueno, no sé qué dice Pero mirad Veis que dice No tienes correo nuevo No sé qué Hay un... Hay... Un jugador máximo No sé qué En línea Bla, bla, bla No, pues eso te da así como más opciones Si veis que el Help De la... Este a este episodio Ha cambiado mucho Pero mucho Eh... Yo no sé Bueno... Eh... Entonces, lo del nickname Es para cuando ponemos Barra Nick Bueno, también esto tenéis que ser OPs ¿Vale? Si no sabéis lo del barra OP No podéis hacerlo Esto de luego ya se verá con permisos y esto Bueno... Bueno, por ejemplo Ponéis... Nick Eh... ¿Vale? Y... Dice tu nickname Se ha establecido lo que sea, ¿Vale? Puede ser muchos seguidores No sale la rayita esta, ¿No? Pues es eso Vale, un segundo Nick Off No, off Vale Pues entonces lo quitamos Y... Y ya está Y ahora tendría que salir Eh... Dice... El OP del... O sea... El color del nombre de los OPs Salen rojos El 4 Es el rojo, ¿Vale? Si yo pongo i4 Que también ahora con el plugin esto Podéis escribir así en colores Si pongo i4, ¿Vale? Es que sale el mismo color Pues... Eso Entonces, bueno Vamos... Bueno, yo creo que será mejor Bueno, si digo mucho bueno, bueno Lo siento, pero... Si minimizo esto así Y minimizo esto así Y pongo a ver esto aquí Tampoco nos pasemos, no sé Es un poco mitad cada uno Bueno, más le doy aquí Pero bueno Eh... Aquí... Esto lo tengo en mi servidor, ¿Vale? Por... La gente que hace Combat 2 ¿Vale? Que si pongo, por ejemplo Barra... Home Te lleva aquí directamente Pues si le ponemos aquí Teleport Delight Eh... Significa que... Bueno... Aquí no sé si encontramos Delight Pero bueno... Eh... Yo creo que... Y punto Y yo tengo 3 segundos O 3 o algo así Para cuando pongan Barra Home Eh... Los jugadores pues... Les diga como... Tienes que esperar 4 segundos Sin moverte Si no se cancela el... El transporte, ¿No? Pues eso es para que me haga un Combat 2 Eh... Y por cierto... Eh... De muerte... Cuando mora una persona Apareciendo en el sitio de comando Barra Spawn, ¿Vale? Veis que he puesto el Spawn ahí Y aparezco justamente... Mirando justo para allá, ¿Vale? Miro para allá, eh... Establecido mirando para acá Y pum... Me lleva mirando para acá, ¿Vale? Pues es... Es esto... Eh... Realmente yo creo que no saldrá en español Yo a mí es porque... Creo que no sé Es más... Como que es más configurado extraño No sé... Pero bueno... Eh... Vamos a ver aquí Aquí no hay muchas cosas así Que me importe Eh... Dishable Command Ni... No sé... Eh... Estos son los comandos que dice El social spy, ¿Vale? Si me pongo el... So... Social... Spy... Ahí dice... El spy del chat... Eh... ¿Vale? Entonces si pongo msg... Uy... Perdón... msgweb... Bueno... Y lo escribo así... Bueno... Dice el jugador no ha encontrado... Entonces, vale... Quizás... Bueno... Eh... Eh... No sé por qué... Quizás contigo no funciona... Pero bueno... Debería... Porque necesitas permisos o algo... Pero bueno... El social spy... Debería que si alguien envía un msg a otra persona... ¿Vale? Imaginaos cae tres personas aquí conectadas... Y una de ellas eres tú... Con el OP Bueno... Entonces... Si una persona se mandó a un msg... A la otra... Que no sé... En el mismo de los dos son OPs... Y tú tienes el... El social spy está activado... Pues te sale el chat del mensaje que te han enviado... ¿Vale? Y... A ver... Pues aquí... Bueno... Son los comandos de estos que... Que dirá... Estos son los comandos que tiene así... Los estos... No sé si se puede cambiar o qué... Pero bueno... Yo prefiero no tocar, ¿no? Y luego los kits... Que yo también los tengo figurados... Los tengo así... Hay un plugin... Que quizás ya lo enseñaré ya... Que es para crear plugins más fácil... Desde aquí... ¿Vale? Si pongo aquí... Tools... Me da todo esto... ¿Qué es? Espada y piedra... Eh... Palapicoyacha... ¿Vale? Y es esto... Esto es esto... Le hace un tiempo... Y... Pues es esto, ¿no? Esto ya lo he cambiado... Lo he puesto... No me acuerdo... Que le he puesto... Pero bueno... Luego también... En vez de ponerle... Podéis ponerle... Y ya está... Y así es mucho más fácil... Pues bueno... Podéis aquí cambiarlo... Podéis ponerle aquí lo es... Y perdón... Que me han traído una cosa... Eh... Podéis cambiarle aquí... Bueno... Poderidad... No sé qué... Estos de tubos... Como para bips... ¿Vale? Pero bueno... Esto... Bueno... Eh... Quiero enseñar una cosa... ¿Vale? Porque está... Esto así como... Con corchete... Que en... En... Notepad... Eh... Plus plus... Se entenderá mucho mejor... ¿Vale? Porque cuando está así... Eh... Cuando lo pones... ¿Vale? Se ve en verde... Y eso significa que es como... Una nota... ¿Vale? Pues mirad... Eh... Ahora... Si... Pongo esto... Pongo un cartel... Bueno... Para que veáis que... Poniendo cualquier lado funciona... Pongo 4... Bueno... 6 por ejemplo... Que es color amarillo... Y L... Que es para hacerlo más grande... Le pongo boda... No funciona... ¿Vale? Pero si era... Voy aquí... Y quito... El color... Y lo voy a guardar... Y pongo... E... E... Es... Es... Reloj... Y... Lo quito... I... E... S... I... L... ¿Vale? Es que ahora sí que funciona... ¿Vale? Esto pues bueno... Esto es para cambiar el tiempo... Luego pone... Voy a hacer por ejemplo... No sé qué... Time set day... Eh... Para comer... Repair... Eh... Bueno... Desde carteles... Luego esto no lo he entendido muy bien... Porque no... A mí no me funciona bien normalmente... No sé... Pero bueno... Es como... Un backup... Que se hace... Que hace un tiempo... Eh... Esto... Mmm... Esto bueno... Esto si tenéis... El... El... Permisión sex... Pues bueno... No hace falta... Y esto es que... Por ejemplo... Si os ponéis... Barra good... Vale... Os ponéis... Barra good... El modo dios activado... Vale... Y pongo... GM0... Veréis que no me hago nada... Aquí... Todo el mundo que te pegue... No te hará nada... No te puede pegar... Parece como si estuvieras en creativo... Así que... Es eso... O sea... ¿Vale? Si estás... 300 segundos... 300 segundos... Eh... AFK... Lo que estás haciendo... Yo me enseñaré... Aus... 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 ¿Vale? Pues es eso... Eh... Que... Tal vez el tiempo este... Y... Bueno... En menos uno... Dice como que... No pasa nada... Si le pones por ejemplo... En... 10... ¿Vale? Cuando te ponga AFK... Eh... A los 10 segundos... De estar AFK... Eh... Te echa el servidor... Esto... Pues... No te echa... ¿Vale? No... No ser que sea SOP también... Y... Bueno... Y... No creo que mucha gente lo quiera tener... Esto por si no quieres... O sea... Si quieres que para poner AFK... O quitarlo... Tienen que es que... Poner el comando... Eh... Perdón... A ver... Eh... Luego dice... Custom Join... No se que... No... Vale... Esto es para cuando entras... A ver si se ve... Bueno... ¿Veis aquí que por mejor será... Pues aquí puedes poner colores... O lo que sea... Pone su username... Así... O player... Y... Espera un segundito... Vale... Perdón... Eh... Pues bueno... Ponéis aquí el mensaje... Si queréis con colores... O lo que sea... Y entonces que entre... Pues dirá el mensaje que tenéis que tener... En vez de tener un plugin de... De esto... Pues ya está... Vale... Dice... El modo Dios... No se puede detener en... El Nether... Vale... Pero bueno... Es quitando el corchete... Vale... Si tiene el corchete... Recordad... Que si tiene el corchete... No podéis hacer nada... Porque el corchete... Es decir... El corchete hace como... Bueno... Que permiso... O sea... O sea... Cual cosa... Yo no quiero... Y no me gusta... Y dice... Si... Se puede reparar cosas encantadas... Vale... Esto lo podéis cambiar... A Turbo Falls... Y luego aquí... Por la máxima velocidad... No sé qué... No sé... No sé... No... Esto no lo entiendo mucho... Y aquí es por si de caso... Pues decir... Eh... Pues esto es como... Un permiso... Vale... Por decir... El máximo tiempo... Ahora les puedes banear a tope... Eh... Bueno... Banear... Si es normal... En los servicios... Pues te ponen ban... ¿No? Que te banean... Te prohíben la entrada para siempre... Pues poniendo... Eh... Uy... Tem... Ban... Eh... Pues bueno... Puedes banear temporariamente... A un... Jugador... Vale... Pues dice aquí... Un tiempo no sé qué... Y si... Y si pones un tiempo... Y le añades esto... A una persona... A una persona... Bueno... A un rango más bien... Que lo explicaré con los permisos... Eh... Pues... Podrá hacer el tiempo... Que le dé la gana... ¿Sabes? No hace falta que tenga restricciones... Y... Bueno... Pues aquí dice... Set Home Multiple... Eh... Bueno... La gente... Bueno... Aquí también puedes configurarlo... Dice... Home Rank... Home no sé qué... Dice... Eh... 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 de rango puede tener pues 10 esto también lo ajustes así con esto luego dice tpacet cancelation no sé si a mí me deja enviármelo pero bueno no me deja porque no me puede enviar a mí mismo pero cuando alguien te envíe tpa que es porque ya mucha gente lo sabrá en algunos servidores no en todos dice si no lo aceptas en 120 segundos se cancela el tpa vale en vez de poner tpdeni pues ya está se cancela lo que empezamos con el dinero el plugin de dinero si ponemos barra money veréis que pone cantidad de dinero pues aquí es porque dice que empiezas con cero dinero pues ponéis mil por ejemplo y empezáis con miel luego eso también se puede quitar le quitáis aquí el corchete y dice kitkulls cuesta 1500 por uso vale pues es esto queréis que pongáis kitkulls y le quitáis los corchetes costará 1500 por uso luego dice que el símbolo del dinero es el dólar vale pues yo lo en mi cerebro tengo en euros para ver mi cerebro es español y igual pues eso eso es el máximo dinero que puedes tener si no bueno si te ponen mucho más se bugea que dice como que no tiene no sé se bugea mucho ya lo he probado ya muchas veces y es el mínimo de dinero no creo que tanta gente tenga tan mínimo dinero vale porque esto no sé que sea unos trabajos que diga vale te quito el dinero lo que sea pero no no lo creo esto es para que salga un log de esto bueno pues bueno esto es para que salgan como los que nos salgan permisos y esto y luego esto de uy esto de a ver un segundo lo pongo aquí porque se mira esto es para que dice no es ingel quitamos esto un segundito luego ya lo miraremos otra vez y para de equivocar si pongo para la gel vale sale así pues si quitamos el es este de aquí pues dirá como del principio como si no tuviera plugins vale esto es el chat que a mí esto no me gusta tocarlo porque dice como si pon user chat question override no sé que dice esto es en gestos de pins que bla 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 estos son permisos y cosas de estas dice bueno que esto se puede cambiar no sé cómo yo no lo he mirado mucho pero ya lo miraré y ahí es con los permisos ya lo diré pero bueno aquí dice bueno el wordpress format que cuando habla pues dice bueno depende que si tienes un plugin o lo que sea lo puedes cambiar quitar el corche y tengo que cambiarlo y ponerlo esto aquí y arriba lo que sea vale para decir no tengo que no hay que cambiar el corche pero no sé un poco si más rollo que dice el grupo que estás por ejemplo en este y seguro porque estás el nombre y el mensaje luego aquí el nombre el nombre del mundo tu nombre y el mensaje en el mundo el grupo del que estás y tu nombre y el mensaje vale esto sube cambiar luego también con un plugin de mundos y esto pues saldrá siempre y luego bueno esto no sé muy bien qué es el anti build tampoco yo creo que esto es como para decir no puedes poner estos bloques y bueno esto es cuando entras por ejemplo quiero decir unas cuantas cositas aquí diciéramos forma cuando entras al servidor como cuando has puesto la esencia o lo que sea la primera vez o lo que a mí no me lo ha dicho pero bueno porque ya he entrado yo otra primera vez sin establecencias pero bueno cuando ya tengas establecencias y entre una persona que no ha entrado nunca en su vida con un nick que nunca ha entrado pues le dirá ay perdón le dirá welcome la primera persona en el servidor vale y pues le dirá su osea le dirá eso todo el mundo pues esto lo puedes cambiar vosotros pues bueno pues yo lo tengo bienvenido a gamescraft no sé qué vale porque así será el nombre de mi servidor luego aquí también pues si cambiáis el nombre del este el mío se llama que no sé el kit noob o algo así no como kit nobato el que acaba de empezar el que da este esto y dice que bueno que empiece con esto cuando entra empieza con esto y esto no sé para qué es la verdad y esto es que por ejemplo si tienes si tienes un home o un set home de estos y te mueres pues normalmente apareces en el spawn no o en tu cama o lo que sea pues aquí si lo tienes en falte pues no apareces pues en el spawn o donde alguna cosa así no y aquí de esta parte no hay más configuración no tengo que configurar nada más y ya por aquí tampoco veis aquí para el mote de que es cuando entras cuando cuando entras y eso pues es mote de y dice esto vale esto cuando entras no te dice mod página creo que no al menos no te dice eso que yo sepa no y ahí lo puedes cambiar entonces cada vez que entre con el comando bueno con el permiso de mote de puedes seguir el mensaje este eso también es configurable luego el spawn aquí es por donde hemos puesto el site spawn pues lo dice aquí en el mundo que ya está y todo esto los warps que no te ponen nada y ya está bueno vamos a parar el servidor bueno da igual quizás no esto debes tener cuidado porque yo me empecé a editar todo me puse todo rayado y la cago un poco me fallaba y estuve mucho rato esto pues configurado la ausente y esto vale pone el comando tienes que abrir en el plugin vale habláis con green de real archiver y aquí buscáis que hay un plugin y ml lo abrís y por ejemplo dice fk aliases igual y no sé qué vale si pongo afk vale que es su alias e afk y dice a ver está ausente vale entonces ponemos por ejemplo aquí aliases ponemos coma ausente y lo ponemos aquí por ejemplo nada colado de sólo voy a decir esto vale marx iuom away de form no sé lo sé qué ahora ponemos hel espn que lo que hace el comando y semar io away from months queante el comando aquí directamente puede cambiar porque si nos daría un adopted mo dize we dice qué estás ausente este chatter y Y, bueno, pues lo voy a decir, eso es para hacer con dos comandos, y todo esto, pero entonces a ver dónde estaba lo de guardar, que antes lo tenía, no, claro, si esto, esto no es lo mismo, pero bueno, lo he hecho a guardar, es muy raro, dirá así, quizás no, esperad un segundo, a ver, se ha configurado, esperad un momento, que quizás es que cuando se viera abierto por eso no me ha dejado, no, pues un momentito, vale, espero, o sea, cierro el servidor, y lo hago rápido ahora, corriendo, corre, a ver, plugin, coma, ausente, y a poner, dice que estás ausente en el chat, por ejemplo, en el chat, por ejemplo, poniendo barra ayuda, vale, también puedes cambiar de barra help, que cambie a barra ayuda, pues bueno, esto se puede cambiar también, y yo también lo tengo en mi servidor, por supuesto, a ver, tutorial, o sea, tenemos la prioridad del servidor, que da igual nombre que se llame, vale, vamos a ver, y claro, si es todo o no, vamos a ver, que esto, entre que se abra y eso, pues tardó un poquito, y esto ya va a ser, ya lo último que voy a hacer, en el subtito, que quiero ver, 20 minutos lleva más o menos, ya creo que está bien para, así, un tutorial, pues bueno, a ver, vamos a ver si ya se ha ejecutado todo esto, vale, que es que al principio me da así como una especie de error, no sé, siempre, o no sé, o quizás en otros servidores, pero bueno, a mí no sé por qué la me tarda mucho, vale, no, no dice lo de motd, así que, ponemos por ejemplo, barra ausente, y dice, ahora está sobre la lente, vale, para que veáis, ausente el comando, y si pongo, barra help ausente, dice, dice que sale ausente en el chat, y si pongo help adfk, pues dice lo mismo, vale, pues nada, espero que os haya gustado este tutorial de Sentiel, el siguiente tutorial será de Permision Sex, que bueno, yo lo estoy grabando así todo junto, porque acabo de grabar el de los puertos, acabo de grabar el de Morro for the 3, que no es un tutorial, pero bueno, ya estoy grabando este, y ahora voy a grabar, bueno, si me da tiempo, el de Permision Sex, que es ya bastante de noche, y no, no estoy de poder grabar mucho más, así que, nada, los comandos, hay muchos comandos, vale, vale, uy, hay muchos comandos, así que, id probando vosotros, poniendo barra help, no sé qué, eh, aquí hay millones de comandos, por ejemplo, firepal, esto lo hizo yo bastante a patrolear, esto, pues bueno, si queréis aquí, crear esto y esto, y luego os ponéis barrator, que bueno, es un aliado, un aliáset de este, no sé cómo se llama, pero bueno, ponéis barrator, y lanzo un rayo, por cierto, que se me ha de decir una cosa, que a, normalmente la gente, no les saldrá, un segundo, voy a pararlo, a la gente, normalmente, no les saldrá, así como, les saldrá en inglés, el idioma, ahí lo voy a abrir ahora con esto, porque aquí, a ver si lo veo aún así un poco mejor, eh, perdón, es que ahora me acuerdo de dónde estaba, y a ver, que es una cosa muy importante, que yo no me he dado cuenta, a ver si lo encuentro, por favor, a ver, player, no, no sé qué, es que, no lo encuentro, bueno, a ver, tipe, cancelación, essential, sé que a ver, si yo estaba, yo sé que estaba por aquí, por favor, a ver, la gente es global, no sé qué, si no, pues me meto un momento con el otro y lo busco, es que, con esto no sé, depende de pa' qué cosas, las rules, no sé qué, no, no lo encuentro, yo, yo creo que está debajo de los kits, debajo de los kits, debajo de los kits está esto, y de, de, encima, encima, no, y quizás, debajo de esto, perdón por esto, ¿vale?, pero es que, aquí, ¿vale?, local en, normalmente para hacer en inglés, entonces, bueno, pues, descargaos de, la página, lo que sea, si yo también podéis sacar, bueno, esto de Wildras, ¿vale?, que he enseñado, hay una cosa que pone, mensajes, no sé, propias, es, ¿vale?, que es español, pues entonces, aquí, quizás, estaba aquí el corchete, el corchete, ponéis, es, es, ¿vale?, pero, bueno, a mí ya que sé, no sé por qué, se me ha puesto así, como, en, uy, se me ha puesto ya, así, pues bueno, no, en español, no sé, realmente no se me ha puesto en español, pero bueno, esa era la última cosa que quería decir, y nada, pues espero que os haya gustado, espero que, bueno, que disfrutéis, que os haya gustado el tutorial, que os haya servido, y darle favoritosito, bueno, darle favoritosito a ese tema, que es que ahora no me sabía, no sabía decir esto, y nada, pues, un saludo chavales. ¡Suscríbete!